De la ficción a la realidad, farándula y fortunas difíciles de explicar. ¿Quién es quien en esta historia de corrupción que conmociona al país? ¿Trabajas a Leonardo? Obvio. ¿En qué? Somos una consultora financiera. No sé, ni me interesa si él es millonario o no. Ni vos te la crees, ¿no? ¡No! Sí, me daba desconfianza que dos meses antes le había prometido matrimonio a una chica, tenían un hijo y estaban comiendo pizza con Coca-Cola en vaso de plástico. Y de pronto después se casan en el Taterza de Panermo. Había algo extraño en ese muchacho, ¿no? Este es un Audi R8 Spider. Un R8 Spider. Este es el auto con el que vino Kari Yeriné con Leo Fadiña. Hice sentir cosas que nunca nadie me hizo sentir. Y estoy más que seguro de que eso se cambió de mi vida. Sabía que él me estaba grabando. Quería ficción, yo le di ficción. ¿Y vos sabías que era una cámara oculta? Sí. ¿Para qué vas si te autoincriminás en esto? No me estoy autoincriminando, si no tiene valor. Te estoy diciendo que es mentira, Jorge. Sí, pero esto sigue bancándolo. ¿Cómo crees que va a terminar esto? La última. ¿Cómo termina esto, Kari? Hay que recordar que Farina está preso, pero no por esto. Está preso por otra causa que es evasión tributaria. ¿Cuántas empresas se armaron? Y se armaron entre 40 y 45 sociedades offshore. Y yo no quería terminar como Sebastián Forza, tenía que estar obligado a firmar toda la transferencia del paquete accionario de todas las empresas. ¿Y en ese momento vos por qué no me hizo una denuncia judicial? Porque me amenazaron con matarme. ¿Vos hablaste a cámara? Te sentaste y dijiste, no sé, cosas tales como a mí me amenazaron de muerte. ¿Me amenazaron de muerte? No. ¿Cuarenta o cincuenta sociedades constituidas viva Panamá? No, tampoco. ¿Quería ficción? Yo le di ficción. Soy Carlos Molinari, empresario dedicado al desarrollo de proyectos inmobiliarios en Argentina y en el exterior. Carlos Molinari es un importante empresario argentino, metido en bienes raíces. Un amigo tuyo viene y te dice, Carlos, ¿sabes qué? Necesito que me prestes plata. ¿Qué haces? Cuando prestás plata, perdés la plata y la mía. Un día conoce a Fariña. Fariña le lleva el negocio de los autos de alta gama. Están armando una empresa para alquilar autos de lujo, como es en Miami, la One, por ejemplo. Le trae un negocio que me pareció interesante, que era armar, como en Estados Unidos, una compañía de autos de lujo. Me pareció bien, me habla de la compra de una Ferrari, yo la adquiero, efectivamente. ¿Este es un Audi? R8 Spider. Un R8 Spider. Yo tuve una inspección de dos años, producto de las apariciones mediáticas de la Fariña. Ese fue el motivo por el cual Fariña dejó de trabajar. Este es Fabián Rossi, ¿eh? El ex de Ilana Calabrosi. ¿Rossi labura? ¿Qué hace? ¿Ya sabemos qué hace? Sí, sí, tiene frente. No, pero lo agarrás a la... Yo siempre trabajé en marketing de comética y belleza. Un día a través de un amigo me contraté CGI. Leo se abre de CGI. Pero Fabián siguió haciendo cosas para Leo, para Molinar y qué sé yo. Y trabajaba para CGI también. ¿Cuál es el papel que tiene Fabián Rossi en la causa de organizar las sociedades en Panamá? De toda la vida yo viajé a Panamá. Siempre trabajé en Panamá. Cuando yo terminé mi relación con él, ¿sí? Lázaro se encontró con un boludo que se llama Fabián Rossi, que toda su vida chamuyó de ganar 5 mil dólares por medio, abriendo cuentas en Panamá, y el boludo de haber abierto la sociedad en Panamá. ¿Trabajaste para Lázaro? No sé ni... A ver, la verdad que si lo veo por acá no lo conozco. No sé ni quién es. Vos le estás creyendo a dos pendejos de 25 o 26 años que están hablando mal de mí. Liliana lo aguantó, aguantó la situación bastante. A Fabián lo elegí hace más de 30 años. Lo amo, me dio mis dos hijos maravillosos. Puedo poner la mano en el fuego por Rossi. Pero sí, absolutamente. Yo salí a la calle y todos me miran y me sonríen. Y hoy me esquivaban mucho, ¿entendés? No me merezco. La verdad que no me merezco. Una cosa es todo el relato que se había hecho y otra cosa es una prueba documental que lo sitúa en tiempo y espacio. No te voy a mentir, no nos fue agradable. Todo lo que digan, todo lo que... Ok, fenómeno, lo veremos. Hoy te voy a decir todo que no y siempre voy a decir todo que no. Quería ficción, yo le di ficción. Ahí tenía la ficción. Un beso grande, Liliana, y por supuesto Marina, que Marina siempre siguió con su verdad, ¿no? Y hoy la vida y el tiempo le dio la razón. Por favor, sí, lo escucho. Es realmente revulsivo lo que vemos, pero todo lo que pueden explicar estos personajes tienen un origen. Y yo voy a creer en algo, viendo ahora el ejemplo de Brasil, cuando la justicia llama a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez, que los vea a ellos declarando, que verdaderamente son los dueños de la pelota en este caso. O sea, que vengan ellos. Porque mientras declaren los chicos de Lázaro Báez, o mientras declaren todos estos personajes, no vamos a poder... ¿Usted cree que son un personajito que son...? Claro, no vamos a poder resolver el tema de a ver de dónde sacaron el dinero, de dónde lo traían, en bolsas basadas en vacío, en algunos viajes viajaban al sur, en algunos viajes iban al exterior, en fin, hay cuentas en el exterior, hay pedidos del Uruguay, hay estancias compradas en Mendoza, hay... Bueno, pero con estos perejines arrancó la caos. Que nos digan, que nos digan, no sé si ustedes conocen o se dan una idea lo que es la provincia de Santa Cruz. Tiene 244.000 kilómetros cuadrados. Fíjense que la obra más cercana a los hoteles de Cristina en Calafate, la obra más cercana de Lázaro Báez, cuando todavía trabajaba, estaría a 500 kilómetros. Y llenaban el hotel todas las noches con el personal de la empresa de Lázaro Báez. Díganme si podrían viajar 500 kilómetros todos los días para ir a dormir a los hoteles de Cristina. Aerolíneas Argentinas, el contrato con Aerolíneas Argentinas es absolutamente delictivo. No puede Aerolíneas Argentinas contratar y viajar. Es más, viajaban en el tiempo de que no viajaba ningún avión por el problema de las cenizas. Igualmente cobraban las camas. Cobraban del hotel que extrañamente se llama, y que viene bien en este caso, el retorno de Bariloche. Cobraban con las tarjetas de crédito, en Otesur también. Está totalmente comprobado. Lo único que nos faltan aquí es los presos. A ver un minuto, tenemos al analista internacional de Jorge Castro. ¿Cómo le va, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Lo que ha pasado en Brasil con Lula, con Dilma, ¿cómo repercute en la región y particularmente aquí en la Argentina? Mire, es un acontecimiento de extrema importancia. La designación del expresidente Lula como jefe de la Casa Civil brasileña por decisión de la presidenta Dilma Rousseff implica una modificación del sistema político brasileño, que con esta medida virtualmente ha dejado de ser una república presidencialista y se ha transformado en una república parlamentaria, siendo Lula la cabeza de ese nuevo sistema en su condición de virtual jefe de primer ministro. En este sentido, lo que ha ocurrido en Brasil en el día de hoy es un acontecimiento de relevancia internacional, porque implica al mismo tiempo una modificación de la relación entre el sistema político y la sociedad civil brasileña, que en las últimas dos semanas ha realizado las manifestaciones de rechazo al sistema político encabezado por la presidenta Dilma Rousseff y por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, más importantes manifestaciones de rechazo y de repudio desde las manifestaciones de la década del 60, pidiendo elecciones directas para presidente de la república. Hoy Lula duró 40 minutos como jefe de gabinete, lo nombra Dilma, asume, se saca la foto, y 40 minutos después llega la cautelar de un juez federal diciendo escuchame, estás usando los fueros para saltearte al juez federal Sergio Moro, el bonadío brasileño, para que se entienda a quién estamos hablando, para que llegue directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. No nos cargues, le dice el juez, o estás usando el fuero que te va a hacer jefe de gabinete para saltearte. Pero fíjense que el discurso que da Dilma, de alguna manera, es más o menos lo que está diciendo el kirchnerismo acá. Sí, la situación es muy parecida. Porque la cuestión tiene que ver con esta persecución. Vos sabés que hay, hay una guerra entre el gobierno y la justicia federal, hay un juez que quiere meter preso al expresidente, hay una grieta en la sociedad, hay una, yo te diría mitad... Hay posiciones escutradas, claro. Claramente, la mitad apoya, la mitad quiere sangre, y también hay una matriz de corrupción con el tema petrolado, muy parecida a la Argentina. Hay capitalismo de amigos, hay sobreprecio en la obra pública, hay coimas de empresarios a funcionarios y hay retornos. Por eso los casos son bastante... Hay una Argentina muy preocupada. Luis, primero la desilusión, porque Lula representaba la posibilidad de haber llegado al poder a un hombre de izquierda que había sido un laburante y que parecía no se había enriquecido personalmente. Y lo otro, yo noto algunas diferencias con la justicia. El caso del Petrolán, por ejemplo, generó que bajó, el presidente de Petrobras y quedó detenido, como nunca vimos acá en la Argentina, reclamaba Arno. Era un capo. Un capo, capo, lo esperaron en el... Un salido, recapo. Lo llevaron. Un de brech. Cinco ministros de Dilma apenas imputados por corrupción y Dilma los destituyó, los acudimos. La verdad que yo no estoy sorprendido, porque siguiendo nada más que la información periodística, me sorprende. Y lo que también es muy interesante es la reacción de la justicia, porque este juez que primero lo investiga, segundo, determina una cautelar e impida la asunción, no parece lo mismo que Casanelo, que todavía tres años... Hay una Argentina muy preocupada, verdaderamente hoy emitieron opinión. Marcos Peña, jefe de gabinete, la canciller, Susana Malcorra, ambos coincidieron a estar preocupadísimos. Y la UIA, atención, está sacando un informe donde manifiesta severamente los problemas coyunturales que ya hay con Brasil. Hay un panorama político complicado y hay un panorama económico que perjudica a la Argentina, porque hay recesión y todo lo que es la manufactura sofisticada argentina, que va a Brasil, un 52% de nuestras exportaciones, o sea, están perjudicadas básicamente por la coyuntura y el panorama es muy sombrío de aquí al... Es interesante hablar de Brasil, que es la quinta o sexta potencia económica mundial, hoy un coloso, es un continente, son 230 millones de personas, que el PT, acusado de actos de corrupción ahora, y con este bolonqui dentro de su propio gobierno, porque está gobernando el PT y tiene mandato, Dilma, hasta 2018, tiene mucho tiempo, acaba de asumir... Y después quiere ser Lula. Ganó cuatro elecciones en Brasil, así como el kirchnerismo, ganó tres en la Argentina. El otro día se planteaba acá si al pueblo no le interesa la corrupción, en el fondo. Yo creo que al pueblo sí le interesa la corrupción y sufre como nosotros cuando ve las imágenes de la corrupción. Sin embargo, evidentemente, se le busca la pata suelta a la corrupción a los gobiernos que tienen ese problema, vos decís que es endémico, que pertenece al sistema, porque en realidad esos gobiernos han afectado poderes permanentes muy importantes. Y esos poderes permanentes muy importantes... Y los gobiernos decían que es una lista internacional, porque esos gobiernos han tocado, como vos decís, cosas que otros no han tocado. Intereses. Pero intereses. Pero ¿sabes qué pasa? Una cosa es que vos choríes y una cosa es que vos no choríes. Absolutamente. Yo cuando viví un mes en Brasil, cuando fuimos, yo la verdad adhería a ese gobierno y preguntaba por qué realmente hubo gente que dejó la pobreza para entrar a la clase media de verdad. A ver, para reposar. ¿Y sabe qué decían? Ladrones. Brasil, Bolivia, Argentina. Pero digamos de qué lo acusan Santiago Alula. El dato específico de la crisis brasileña es que el factor disruptivo de la crisis es un grupo de jueces y fiscales encabezados por el juez Sergio Moro, juez federal de Curitiba, que actúa con un criterio político, estratégico y no meramente judicial o jurídico en los términos tradicionales. Este grupo de jueces y de fiscales es el que está atrás del operativo Lava Jato y por lo tanto de la prisión ya de 40 funcionarios, altos funcionarios del sistema político, incluyendo la condena de muchos y también la prisión y condena de algunos de los principales empresarios brasileños. Este es un fenómeno que no es intrínseco al sistema político brasileño, es propio de este fenómeno de nuevo tipo que es una justicia militante. ¿De qué planta se habla? Un minuto sí, porque... No, un dato más que es interesante. Hoy el Parlamento brasileño votó el impeachment de manera abrumadora. ¿Cámbra diputados? 470 votos, alrededor de 470 sobre 500 y pico. Entonces, la verdad es que la situación a mí me preocupa esencialmente porque no veo salida. La cuestión es, Lula como jefe de gabinete se constituye efectivamente en un primer ministro con una presidente, Dilma, que ya tiene menos del 10% de imagen positiva. Por eso, menos del 10%. Si ese vacío de poder se produce, ¿quién llena ese vacío de poder? Porque también sectores de la oposición, sin ir más lejos, el ex candidato a presidente del PMDB, Aesio Neves, también está implicado en esta situación. El vacío de poder que puede generarse en Brasil puede ser extraordinariamente negativo. Tenemos un informe, aparte hay un archivo que de alguna manera lo condiciona hoy a Lula.